No, no es para mí la vida de gris No, not for me, I'm just keeping it real Imagine, kid, no puedo fingir Lo veo todo por debajo, so clear Que si te callas demasiado no ganas Y si esperas algo no llega a nada Te miraba desde la grada Y ahora carga, punta, dispara Get away, búscate Ten cuidado con lo que crees Get away, lo dejé Soy todo lo que no ves Y no espero nada Vigila cómo juegan las cartas Si ganas siempre no aprendes nada Guarda de lo más alta Y ahora me odia por ser quien soy Quiere tenerme pero ya no voy Y si me caigo me recojo Yo apreté el interruptor, you must go on Don't be me wrong, God Me hablo de ti el karma Ya no te veo por la grada Quiero mi tranquilidad guardada Correr hacia el agua sin pensar na-na Get away, búscate Ten cuidado con lo que crees Get away, lo dejé Soy todo lo que no ves Y no espero nada Vigila cómo juegan las cartas Si ganas siempre no aprendes nada Guarda de lo más alta Que si te callas demasiado no ganas Y si esperas algo no llega a nada Antes miraba desde la grada Y ahora carga, punta de espada Get away, búscate Ten cuidado con lo que crees Get away, lo dejé Soy todo lo que no ves Get away, búscate Ten cuidado con lo que crees Get away, lo dejé Soy todo lo que no ves Se acaba la canción ya, o si? Yo sigo, yo sigo